el día de hoy vamos a hacer una ronito otoñal y para eso vamos a necesitar una hoja de papel bond normal con las que imprimimos y lo que vamos a hacer es buscar el centro yo lo que voy a hacer es doblar mi hojita a la mitad para encontrar el centro para encontrar la parte media de mi hojita después con un compás vamos a hacer un círculo en el centro y vamos a hacer nuestro circulito y a los lados vamos a hacer unos círculos más pequeños estos van a ser nuestras calabacitas y yo podré poner de este lado están muy juntas pero no se preocupen así está bien si gustan vamos a hacer esta más pequeñita un poquitín para que no no haya riesgo de que choquen las calabacitas bueno ya que hicimos nuestros circulitos voy a borrar este círculo ya lo tenemos acá entonces vamos a hacer del centro hacia los lados entonces vamos a hacer unos rectángulos no unos triángulos redondeados redondeados en la parte exterior como si fueran unos gajitos de naranja y así vamos a ir llenando nuestro circulito con estos ajitos tienen que salir perfectísimos pero un poquito para que éste no salga tan pequeño igualmente no importa que nos salgamos un poco del círculo y en estos espacios que quedaron vamos a hacer una curvita hacia adentro para darle la forma a la calabaza ya quedaría así y estos amiguitos estos que quedaron del círculo vamos a borrarlos ok ahora para hacer el tallito vamos a hacer algo acá vamos a hacer vamos a tomar un pedacito de cada gajito de cada partecita de la calabaza así ok ya lo tenemos aquí y para no confundirnos vamos a borrar las líneas que dejamos en el centro y ahora vamos a hacer una curvita de la primera línea que está enfrente de nosotros vamos a hacer una curvita vamos a bajar esta en una línea diagonal digámoslo así y vamos a bajarla hacia donde está esta parte de este lado para darle un poco de volumen vamos a hacer otra curvita aquí hacia abajo hasta la parte de abajo de nuestra figurita que hicimos aquí entonces vamos a borrarle estas líneas y estas líneas y estas líneas se gustan aquí por ejemplo estas líneas también nos estorban entonces vamos a hacer como una una figurita aquí para que quede aquí más o menos como un cuadradito este no salió tanto como un cuadrado pero así quedaría nuestra nuestro tallo de la calabaza y lo mismo vamos a hacer aquí siento que le falta un poquito lo mismo vamos a hacer con las otras con las otras calabazitas tratamos de borrar todas las líneas para que el momento de pasarlo no sea confuso lo mismo y 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 Ahora vamos a hacer una línea Una calabaza grande, algo curva Después vamos a hacer otra línea hacia afuera Pero otra también hacia afuera Entonces aquí Hacemos como Será como un compás abierto más o menos Bajamos esto un poquito Hacemos una curvita hacia afuera también Bajamos acá Como una S de aquí a acá Y vamos a hacer Una curvita De los dos lados Y quedaría nuestra primera hojita Ok Ahora vamos a hacer las mismas hojitas En otros sitios Vamos a hacer Por ejemplo aquí Es como si salieran de las Que se estuvieran abajo de las calabazas No tienen que ser Demasiado, demasiado Perfectas Pero si les sugiero que agargan la línea Esta Sirve mucho de guía Si alguna hoja no les gusta Lo pueden repetir Lo pueden borrar Por ejemplo Por ejemplo Esto no me terminó de gustar Lo vamos a borrar Entonces vamos a hacer Primero una línea Para ver hasta dónde va a llegar Siento que así se ve Más Estética la cuestión Aquí Podemos hacer por ejemplo Podremos hacer Otra hoja O Más Chiquilla Así Y lo que podremos hacer También Es ponerle Unos adornitos Extra Para terminar Vamos a hacerle Unas Ramitas Con hojitas Aquí Podremos hacer Esas ramitas Que son como Enroscaditas No como En los espacios Vacíos En los espacios Que van Quedan Para que no se vea Tan Tan vacíos Y así Quedarían Nuestras calosas Para ahora Pasarlas Y pintarlas Ahora que tenemos Ya nuestro Diseño Que vamos a pintar En la parte de atrás Vamos a tomar un lápiz Y vamos a rayar Nuestra hojita Todo 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 Atrás Donde está Nuestro dibujo Para poderlo Pasar Ya que Terminé De rayar Toda mi hoja Por la parte de atrás Vamos a pasar La parte de adelante Y Voy a tomar Mi papelito De acuarela Que ya está Acá Listo Entonces Lo que voy a hacer Es Poner mi papel En la parte de adelante Y yo lo voy a fijar Con tantitas Pedacitos De cinta Esta me gusta mucho Porque no se No se rompe el papel Tan fácilmente Una cinta Se llama Mágica Cinta mágica Pero ustedes Pueden ocupar La que gusten Eso para que Lo voy a hacer Para que no se me mueva El papel De acuarela Y queden los trazos Sobrepuestos Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es Voy a delinear Los lugares A mi a veces Me gusta utilizar Alguna pluma Que no tenga No tenga Tinta Pero en este momento No tengo ninguna Así es que Voy a utilizar El mismo lápiz Y voy a ir repasando Un poquito Todas mis líneas Ahora yo les recomiendo Que peguen Su papel En Una tabla Para hacerle un pequeño Marquito Con la cinta Bueno Creo que Puede ser Con masking O con Este O con La cinta azul Que es como Masking también O con la cinta Mágica Pero la verdad A mi me duele El codo Gastar La cinta Mágica Entonces vamos a utilizar Este más Aquí Cortamos Pedatillo Así Vamos a Trabajar Con esto Así Vamos a Preparar Nuestros Colocitos Voy a Ocupar Estas Acuarelas Y lo Primero Que vamos A hacer Vamos a Pintar Con Un amarillo Un amarillo Medio Nuestras Calabazas Voy a Ocupar Un pincelito Les digo Cuál De ocupar Este pincelito Vamos a Ocupar Un poquito De agua Un poquito De agua Primero Primero vamos A activar Nuestras Acuarelas Una gotita De agüita Aquí En este espacio Vamos a poner Y lo Vamos A rebajar Un poquitín Necesitamos Muy Ligerito Vamos A pintar Nuestra Carderocita Dejando En algunos Sitios En los Espacios Locos Un pincelito 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a seleccionar nuestros colores. Voy a escoger aquí, aquí en este godetito, voy a ocupar este naranja que ya tenía aquí, este que es como un entre rosa y rojo. Y vamos a ocupar también este verdecito, esos van a ser los colores que vamos a combinar. Pero como nos va a faltar un poquito de este naranja, vamos a dejar que se active porque ya tenía demasiado poquito. Enjuagamos nuestro pincelito, con agua limpia, vamos a humedecer nuestras hojitas, vamos a humedecer las hojitas grandes. Ok, ¿Cuáles son esas? Y vamos a humedecer las hojitas, vamos a humedecer las hojitas, vamos a hacer un poquito rápido porque aparte se seca el agua y ya no va a dar el efecto que queremos. Y vamos a humedecer las hojitas, vamos a humedecer las hojitas, vamos a humedecer las hojitas. Y ya sintamos que está ya deliciado, demasiado lleno de agua, vamos a secar el pincel, vamos a absorber un poco, lo vamos a quitar y lo ponemos en nuestra servilleta o en nuestro... En medio le podemos poner el verde o un poco de amarillo, lo voy a poner en esta un poquito de verde. Pero siento que el rojo este de la orilla levantó. Y vamos a esperar a que se seque un poquito, mientras vamos a otra hojita, con el agua limpia, acuérdense, ya no está tan agua limpia, pero no está a humedecer nuestro hojita. Ya que está humedecido en nuestra hojita, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner este rojo en la orilla. Lo importante es que vaya el color a donde quiera ir. Limpiamos. Yo me voy a ir aquí con el amarillo. Para que se vean las combinaciones así medias exóticas. En algunos sitios vamos a poner naranjita. Para que se vean más otoñal. Y vamos a ayudarnos otro poquito con el rosa rojizo. Esto no es más otoñal. Con tendencia al rojo. Estamos dando solo toquecitos de los colores. Realmente no son pinceladas, son más bien toquecitos. Aquí le quiero agregar otro poquito de naranja. Y vamos a la otra hoja. Tenemos aquí esta hojita. Igualmente vamos a hacer lo mismo. Tomamos nuestra agüita. Me decimos. No es necesario tanta agua. Yo tengo que poner aquí más agua por la lámpara. Que realmente se seca muy rápido mi papel con la luz. Pero realmente no es necesario tanta agua para hacer esos efectos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a preparar un poquito de este naranja. Para seguir con las calabazas. Es naranja. Es naranja. Es un poquito de amarillo. Como naranja. Si no tienen este color lo pueden hacer ustedes. Agregándole al naranja que ustedes tengan un poquito de amarillo. Ya lo pueden hacer fácilmente. Entonces aquí estoy preparando un naranja. Y voy a hacer ahora. Vamos a ponerle de afuera hacia adentro. Vamos a hacer un arreglito aquí. Vamos a ponerle este dedo. Vamos a difuminarlo hacia adentro con cuidado. De que los espacios que pusimos los brillitos. No nos los vayamos a llevar. Música Vamos a jugar un poquitito con los colores. Vamos a dejar unas líneas del amarillo. Para hacer algún tipo de textura también. Música 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 Gracias por ver el video Ya que están secas nuestras calabacitas Podemos pasar la mano bien Vamos a preparar el naranja más oscuro que tengo Si no tienes un naranja así tan oscuro Puedes agarrar tu naranja que tengas Y ponerle un rojo, un poquito de rojo Y ya se va a oscurirse un poquito Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se está activando nuestra naranjita Y ponerlo en un platito, en tu bolete, en donde quieras A ver, para que me veas Y ya que tienes este naranja Vamos a hacerles unos detallitos a las calabazas Vamos a ponerle otro chirris de naranja Así para que esté medio, medio espesito Entonces ahora Con el naranja vamos a hacerle unos detallitos Aquí en los gajitos, digamos, de la calabaza Vamos a poner el naranja en los espacios vacíos Donde quedó blanco alrededor de los triangulitos redondeados que hicimos Y vamos a tratar de no tapar los brillos que ya hemos dejado en las capas anteriores Para que podamos tener un bonito efecto Y ya vas a ver cómo va a quedar Arriba de los triangulitos vamos a hacer unas líneas delgaditas Igualmente no tapando los brillos que ya hemos dejado anteriormente Y así nos vamos a ir con cada uno de los gajitos Esto nos permite dar un efecto de textura en la calabacita Así es que vamos a ir rellenando con este efecto Todos los triangulitos de las calabacitas que hemos hecho Y acuérdense de dejar libre el tallito de la calabaza Para que cuando lo pintemos no nos cueste trabajo ¡Gracias! 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 En esta parte vamos a intencionar el color Entre los espacios blancos alrededor de los triangulitos Y vamos a dar un pequeño delineado No es tan continuo alrededor de la calabacita Para dar esa formita como de florecita Y vamos a hacer lo mismo en las calabacitas chiquitas Que están a los lados Exactamente lo mismo Delineamos Y damos esos detallitos pequeñitos Las líneas 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 Gracias por ver el video. 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 Poniendo un poquito también de naranja y al final un poquito de amarillo y con la ayuda del agua lo vamos a ir difuminando para que quede un poquito la línea más definida. Con el pincelito limpio y seco quitando el exceso de agua vamos a hacer unas líneas similando las nervaduras. Ahora vamos a pintar la parte interior del tallo que lo vamos a hacer con un color verde más fuerte. Y vamos a dejar secar para que no se combinen esos colores. A continuación vamos a pintar las hojitas que están en la ramita pero solamente las hojitas verdes alrededor del adornito que estamos haciendo. Yo elegí pintarlas con un verde con tendencia grisáceo pero ustedes lo pueden pintar del color que ustedes gusten. Si gustan rojo o naranja eso ya depende de la decisión de cada uno. Ahora para dar un efecto de luz el extremo del tallito exterior vamos a pintarlos de un verde más clarito. Y así va quedando nuestro adornito otoñal como la ven. Ahora solo faltan unos detallitos con acuarelas brillositas y acabamos. Con un color rojo con glitter voy a hacer las nervaduras de las hojas. Haciendo unas lineas delgaditas. Y simulando las venitas que tienen estas hojitas. Voy a dejarte el material y las acuarelas artesanales también que ocupé con los colores para que sepas cuáles ocupé por si te interesa alguna. Voy a dejarte el material y las acuarelas artesanales también que ocupé con Vamos a activar este doradito Y vamos a ponerle las ramitas a estas hojitas Para darle un efecto brillosito y bonito También podemos dar unos toquecitos alrededor del tallito Haciendo unas linecitas también para dar otro toquecito Otro efecto brilloso a nuestras calabacitas Finalmente voy a utilizar un color metálico Que es roja, naranja, pero más oscuro Para delinear los gajitos de nuestras calabacitas Nuestras partecitas ahí Para que se intensifique un poquito el color Se defina Y así podemos dar otro Efecto y otra profundidad A nuestros elementos Con este color También voy a dar unas sombritas Y ya esto es Lo único que vamos a hacer Para terminar nuestra ilustración En caso de que no tuvieras estas acuarelas metálicas Puedes utilizar también lápices de colores Para dar esos efectos Y te vas a quedar seguramente muy muy bonito También puedes difuminar estas líneas Si sientes que están muy gruesas O sientes que el color es demasiado oscuro Pero bueno, pues a mí me gusta Así que que sea más intenso Y bueno, ya para terminar Pues te agradezco mucho Que me hayas acompañado en este video Espero que te haya gustado Y pues espero que si Haces esta ilustración Pues también la compartas conmigo Y también me dejes un mensajito De que otra cosa te gustaría Que pintáramos en este canal O que otras cosas Te gustaría que viéramos acá Ahora sí El final final Que ya se me estaba olvidando Es hacer estos Como cairelitos O rollitos Para de ramitas Para este Para terminar con nuestra ilustración Yo lo hice con una acuarela Cobrisa De así como Parecida al color cobre Pero pues tú lo puedes hacer Este con un color que gustes También con ese mismo color Hice algunas nervaduras En las hojitas verdes Para dar otro tipo de acabado Y pues eso sería todo Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Bye Bye